Pues hoy tenemos con nosotros a Usué Castrillo, que la verdad es que es la verdad protagonista de este proyecto y nosotros desde el área de juventud lo único que hacemos es acompañar. Usué lleva una larga y dilatada carrera como artista, ha hecho propuestas muy interesantes para Portugalete, incluso alguno tenía que ver con sitios simbólicos de la villa, como es el Parque de los Monos, y desde ahí ha desarrollado toda una línea de trabajo que luego lo ha convertido en diseños y en una propuesta de moda. Entonces desde los servicios de juventud lo único que hacemos dentro de nuestro programa de apoyo a las personas artistas es facilitarle los medios para darse a conocer y también para que puedan trabajar sobre sus obras. Yo soy artista y diseñadora de Portugalete, estudiando Bellas Artes, comencé un proyecto en 2016 de una intervención artística en el Parque Doctora Arelza, conocido como el Parque de los Monos, en la que hago una cabeza de un mono de grandes dimensiones que es participativa, sostenible e inclusiva. Hace un año exactamente nació una marca de moda que se llama El Mono, que también es participativa, inclusiva y sostenible. Y este jueves 28 de abril voy a hacer el primer showroom, que va a ser el primer aniversario de la marca, donde se van a poder conocer los productos del mono por primera vez. O sea, se van a poder ver por primera vez. Porque tengo una página web donde se puede hacer compra online, que todo lo que estoy vendiendo es para poder seguir creando este proyecto y subvencionar este proyecto artístico. Y es la primera vez que se van a poder ver en persona los productos, probarse. Y también tengo una sorpresa porque se va a hacer un baile y un desfile y se va a poder ver en primicia el nuevo diseño de la marca, que es un poco diferente a este que llevo en la camiseta. Mi objetivo final es construir una escultura para todas y todos, que sea una nueva perspectiva del Parque Doctorareza, trayendo la historia del pasado al presente, en la que se puede entrar dentro de la escultura y los agujeros de los ojos y la nariz son miradores para poder ver el exterior. ¿Estamos hablando de la escultura? Sí, de dos metros y medio de altura por 2,85 de ancho y 3,05 de profundidad. También se podrá ver mañana en el showroom. Y la idea es que dentro de tres, cuatro años, cuando acabe el doctorado, a ver si conseguimos que la escultura esté en el parque. ¿Chema, cómo lo ves? Pues yo lo veo bien. Además tiene mucha conexión con lo que hemos hablado antes de Asten y tiene mucha conexión, no puedo adelantar mucho porque lo vamos a presentar en breve con un proyecto en el que estamos desde los servicios de juventud para apoyar justo a personas como Usue, que ya son artistas y que hay un momento en el que dicen oye, mira, yo soy artista y no solo quiero serlo en mi tiempo libre o como algo complementario, sino yo me quiero dedicar profesionalmente a ello. Entonces, a mí me parece que contar con personas como Usue en Portugalete es una auténtica gozada. Y ya estamos trabajando desde los servicios de juventud. Usue además ha participado en dar ideas en eso, en que haya un espacio para que puedan desarrollar sus ideas, puedan desarrollar sus proyectos empresariales en este ámbito y que luego sus propuestas sean realidad. Lo de la escultura, pues esto hay que hablarlo. Muchas gracias. 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 大家